Si me llaman de larga distancia, ya no tengo que pagar. El número de teléfono es mío y yo decido con qué compañía quiero estar. Más de 76 millones de usuarios reciben llamadas de larga distancia a su celular en sus áreas de servicio local sin tener que pagar. Cerca de un millón de usuarios de telefonía fija y móvil han cambiado de compañía conservando su número. Más opciones, mejores tarifas y mayor calidad. Con la COFETEL nos beneficiamos todos. Vivir mejor. Gobierno Federal. Influenza, problema de seguridad nacional. Y en la información internacional, Micheleti no cederá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Oaciones TV. Yo soy Karen Guerrero. Quédese con nosotros para que así esté bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional. En la nota nacional, la Secretaría de Salud menciona que 3 de cada 10 mexicanos podrán contraer el virus de la influenza. Vamos con la información. El sistema de vigilancia de la influenza de la Secretaría de Salud reveló que la tasa de ataque del virus de influenza H1N1 en la Ciudad de México está calculada en 34%. 3 de cada 10 mexicanos padecerán la enfermedad. En números reales se prevé que el virus afectará a cerca de 3 millones de personas de 8.8 millones de habitantes en el país. En el Foro Nacional de Enfermedades de las Vías Respiratorias, se precisó que en noviembre se espera el periodo más alto de contagio en todo el país. Georgina Rodríguez, responsable operativa de dicho sistema de vigilancia, explicó que ante la tasa tan alta de ataque, retardarán el contagio para que no se concentre en los próximos 15 días, sino que aparezca a lo largo de tres meses. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. En la información de la ciudad, este jueves a partir de las 5 de la tarde, el Sindicato de Electricistas tendrá una marcha que va a partir del Ángel de la Independencia rumbo a Los Pinos. Vamos con la información. Este jueves en punto de las 17 horas, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas saldrán en una mega marcha del Ángel de la Independencia hacia la residencia oficial de Los Pinos. La Secretaría de Seguridad Pública desarrolló un amplio operativo de seguridad y vialidades, cuentan con 3.240 elementos. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, recibió el apoyo de diputados federales del PRD, PT y Convergencia, y ante ellos delineó su estrategia a seguir contra la Secretaría del Trabajo, en la que se incluye una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y un emplazamiento a huelga a luz y fuerza del centro por el incumplimiento del contrato colectivo. Para Ovaciones TV, Ileana Fuentes. Ahora vamos con nuestro compañero Cristian Márquez que nos trae más información. Así es, ¿qué tal Karen? Los saludo con gusto. Me encuentro en un hotel en la zona de Polanco, en el Camino Real, donde se llevó a cabo el foro sobre la donación de órganos y trasplantes. Esto durante el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos a celebrarse el próximo 14 de octubre. Hay que señalar que según el Sistema Nacional de Trasplantes, y de acuerdo a lo que se platicó hoy en este foro, hay alrededor de 12 mil personas que se encuentran en lista de espera para recibir un órgano que les permita continuar viviendo y tener una mejor calidad de vida. En este foro asistió José Ángel Córdoba Villalobos, el secretario de Salud, acompañó también de la primera dama, Margarita Zavala, la cual dijo unas palabras y destacó la importancia de seguir trabajando en materia de donación de órganos. Esto es lo que dijo Margarita Zavala en el foro de donación de órganos y trasplantes. Siento que tenemos que trabajar mucho más allá en la coordinación y estar a la velocidad de lo que usted se necesita, a la altura del problema, de lo que nos reclaman los sublinos de pacientes en lista de espera, y de lo que el propio ser humano necesita o tiene de sentirse, de sentirse, de sentirse, una cultura de la relación que por supuesto tenemos que trabajar más. Así lo dijo Margarita Zavala, después de estas palabras, al finalizar la ceremonia, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, y Margarita Zavala, presidenta nacional del BID e invitados de honor, firmaron respectivamente sus tarjetas de donadores, con esto dar un ejemplo a toda la sociedad mexicana de una cultura por la adoración de órganos. Este es mi reporte desde Camino Real. En la información internacional, el presidente de facto, Roberto Micheletti, declara lo siguiente. El presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti, reiteró al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que está dispuesto a dejar el poder a cambio de que el mandatario Manuel Zelaya desista de su exigencia de ser restituido de la presidencia. Por otro lado, en esa misma reunión, se habló de las elecciones convocadas por el gobierno de facto, programadas para el próximo 28 de noviembre, a lo que Micheletti respondió que la única manera de que no se lleven a cabo es por medio de una invasión. La reunión fue convocada para resolver la crisis política que generó el golpe de estado del 28 de junio. Para Ovaciones TV, Ileana Fuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esa ha sido toda la información por el día de hoy. Yo soy Karen Guerrero, a nombre de todo el equipo de profesionales que participa en esta emisión, que tenga un excelente día. Les recuerdo, la página de Ovaciones es www.ovaciones.com y nuestro correo electrónico es ovacionestv.com Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.